¿Qué es lo que se ha hecho en el balance? Fueron invitados por el presidente del Colegio de Abogados de la localidad de Charata, asistieron varios, eran aproximadamente 15 o 20 personal de tránsito de la localidad de Campo Largo y también de la localidad de Las Breñas. La verdad que tuvimos varios asistentes, no solamente el personal de tránsito sino también comunidad en general y profesionales del derecho. La verdad que por ese mismo aspecto es que comentábamos después de la jornada que quizás por el hecho de que la carga horaria no era mucha sino que se trató de una jornada de tres horas, quizás no se colmaron las expectativas de todos los presentes. Es una jornada muy corta y había asistentes que tenían diferentes intereses. Quizás teníamos la presencia de funcionarios públicos que querían que se hable más, que se haga hincapié en lo que son las políticas de Estado. También teníamos profesionales del derecho que quizás lo que querían era saber cómo actuar ante un accidente de tránsito. Entonces, debido a la brevedad de lo que fue la jornada, quizás esas expectativas no se colmaron en su totalidad. Pero son detalles que tendremos en cuenta en lo sucesivo. Bueno, en este caso cabe aclarar que el disertante se fue muy contento y se fue muy esperanzado con que esto no quede en una simple charla, sino que se siga trabajando en base a lo que se ha hablado en esta jornada. Es lo que esperamos también como jóvenes profesionales y esperamos que desde la función pública también se tomen medidas al respecto. Lógico que vamos a ver y vamos a tratar cuáles son los temas más polémicos, más actuales y que necesitan hacerse conocer. Creemos que los derechos del consumidor es una temática fundamental para tratar en una próxima jornada. Gracias. Gracias.